John es de Onda Rivi, pero trabaja en Londres. Y también es comisaria digital en The Photographers Gallery, una galería de fotografía que hay en Londres. Entonces hoy lo que vamos a hacer es un recorrido por la mayoría de las exposiciones. Por tema de tiempos no vamos a poder ver todas, pero os marcaré cuáles son las que no vamos a poder ver por si queréis en algún momento hacer por vuestra cuenta. Estamos hasta el día 26 de septiembre, así que hay tiempo. Os he entregado, o habéis cogido el periódico, que es el programa del festival. Ahí está toda la información de todas las artistas que participan. Este año participan 22 artistas internacionales de todas partes. Y algunas de ellas están hoy aquí. Entonces nos vamos a ir parando por las exhibiciones. En muchas de ellas van a estar los propios artistas y los propios artistas, como en este caso, que ahora os voy a presentar, que estarán explicando las exhibiciones. En otros casos, por el trayecto, yo os iré explicando otras. Y terminaremos más o menos sobre las dos y media, aproximadamente, en la playa de Real. Para que os hagáis una idea. Vamos a andar bastante, pero bueno, no os preocupéis. Es fácil y en algún momento seguramente igual cogemos un ascensor, porque iremos un poco justas de tiempo. Y perdonadme. Y eso es todo. Ahora voy a dar paso. Aquí estamos en el punto info del festival. Y también alguna vez venís por vuestra cuenta. Aquí es el lugar al que siempre podéis acudir para que os demos información, para preguntar cualquier cosa, dudas que tengáis. Y aquí en el punto info tenemos cuatro instalaciones. Pero hoy contamos con la recensura de Blanca Moon, artista catalana, que tiene aquí una exposición que ahora nos explicará y también participa en el programa online. Y Miquel Aguirre Gaviria, de Fotarra, que también participa con una exposición de su web, que ahora nos explicará. Entonces primero va a hablar Blanca, luego Miquel, y después de que expliquen tenemos un ratito para que podáis entrar. Cualquier duda, pues tranquilamente. Y luego también, que esto es muy familiar, entonces también nos gusta que os sintáis cómodas y libres de preguntarles a las artistas todo lo que queráis, y a nosotras y entre vosotras. Y que si se genera debate, pues también nos está bien. Gracias. Vale, pues, bueno, primero muchas gracias por venir a todos. El proyecto se llama Alerta Mirasol, que Mirasol es un barrio que está en las azuras de Barcelona, y es un barrio que sigue un poco con este ideal utópico de vivir a las azuras de la ciudad, en un lugar tranquilo, seguro para la cultura. Entonces, poco a poco, mientras que voy inspirando más sobre la zona, me doy cuenta que el lugar no es tan paradisíaco como a veces parece, sino que la gente vive constantemente con una sensación de miedo de que entren a robar en sus casas, de que es un sitio que hay una problemática muy grande de robos en municipios. Entonces, lo que me pregunto es cómo conciliar este privilegio de vivir en un lugar aparentemente tranquilo y seguro, y al mismo tiempo estar expuesto a la constante sensación de amenaza latente y de miedo. Esta constante sensación de amenaza latente y de miedo, sobre todo de falta de seguridad, hace que los propios vecinos sientan la necesidad de establecer sus propios sistemas de vigilancia. En este caso, el sistema de vigilancia que yo encuentro en mi barrio es un grupo de WhatsApp creado por una vecina de Mirasol para alertar en tiempo real de cualquier suceso, persona sospechosa que pueda haber en el barrio. Para que os hagáis una idea, es un grupo de WhatsApp que actualmente ya cuenta con unos 200 participantes y está abierto a cualquier vecino de Mirasol. Entonces, lo que en un principio parece ser una herramienta eficaz para combatir todos estos riesgos, pues pronto se convierte en un elemento de un poco de confetura, suspicacias y sobre todo de mucha paranoia. Entonces, esta aparentemente tranquilidad del barrio de Mirasol empieza a fallar, no solo por la experiencia real de estos riesgos, que los hay a diario, sino también por la disgregación absoluta y que hay una idea de que novedad. Es decir, ya no son solo sospechosos esas personas que intentan entrar en nuestras casas, sino incluso estos propios vecinos que no cumplen con su cometido del grupo, que es vigilar y alertar. Entonces, lo que yo hago es un poco interpretar Mirasol, este barrio, como un escenario, un escenario donde hay una serie de espacios y una serie de personajes. Espacios están en espacios privados, como serían nuestras casas y públicos, que es la propia calle que vigilamos, e incluso espacios digital, que es este grupo de WhatsApp donde se va encadenando todo el proyecto. Y en cuanto a personajes, estaría yo, que desde un principio estoy como una especie de infiltrada, investigadora dentro de este grupo de WhatsApp, aunque tengo todo el derecho a estar, porque yo también soy vecino de Mirasol. Están los propios vecinos que vigilan el barrio, están todos estos personajes públicos del ayuntamiento, policías, que en teoría tienen que velar por nuestra seguridad. Entonces, lo que hago de alguna manera es recoger todos estos mensajes que se van generando a lo largo de los meses en el grupo de WhatsApp, y son los propios mensajes de los vecinos los que me dan a mí como el guión para el proyecto, y las pistas para ver dónde tengo que seguir investigando. Por ejemplo, hay días que empiezan a hablar mucho de la policía, entonces yo lo que hago es ir a entrevistar a un policía para intentar contrastar información. O un caso más anecdótico, que una vecina envía una foto de que ha marcado un árbol delante de su casa. Entonces lo que hago es empezar a investigar estos símbolos que utilizan los ladrones para marcar las casas y comunicarse entre sí. Entonces, de alguna manera, el guión está construido a partir de este chat de WhatsApp. El formato original del proyecto era un fotolibro en el que el esqueleto era todo este chat, todos estos mensajes, y se iba añadiendo información que yo iba encontrando. El fotolibro lo podéis encontrar aquí en el punto info. Y del fotolibro el proyecto fue mutando hacia otros formatos más expositivos, que es el que podéis ver hoy aquí. Para la exposición decidimos recrear un poco esta idea de una inmobiliaria, de una tienda inmobiliaria, que podéis ver aquí en el escaparate. Al final, la zona de Mirasol, que es donde vivo, es una zona donde todas las casas son de obra nueva, hechas por inmobiliarias. Son todas prácticamente iguales. No sé si habéis visto la teoría del sol de Truman, que es este vecindario muy norteamericano. Entonces creíamos que esta estética de inmobiliaria podría encajar muy bien con toda la idea del proyecto. Entonces la idea del escaparate es recrear esta inmobiliaria. Por una parte, veis estas fotos que yo he hecho de las casas del barrio mientras yo vigilaba mi zona. Y en el reverso de las imágenes podéis ver fotos que yo hice a través del telescopio de los vecinos. Estos vecinos vigilan a los sospechosos y yo a veces estoy vigilando a los vecinos. Es una rueda sin ellos saberlo, que me resultaba muy interesante. Entonces dentro podéis ver también fotos que han enviado los vecinos por el grupo, como alertando de algo que habían visto. Y una serie de información que he ido recopilando, como mensajes, estos símbolos de WhatsApp y otros contenidos que podéis ir viendo. Y por último, también el proyecto evolucionaba también hacia un formato más experimental, incluso performático, que es esta actividad que hemos hecho en la sección de digital. Es que os podéis unir a un grupo de WhatsApp y un poco vivir la experiencia que yo viví y entender también las dinámicas grupales que se pueden generar dentro de estos grupos. Así que, bueno, os invito a que veáis la exposición, a que entréis si queréis en el grupo de WhatsApp, que va a estar este mes del festival, que empieza el día 6, creo. Y si queréis también a ver el fotolibro, que lo tenéis por aquí venido. Y si queréis cualquier pregunta, pues... ...el cual es que el otro, es que yo viví un problema de WhatsApp y un problema de la comunidad. Exactamente igual de eso de todos los vecinos, tenemos un problema con vecinos policiales. Y la experiencia fue paranoica. Totalmente. O sea, todos los vecinos que lo he visto, que ha subido, que ha bajado, y en vez de igual favorecer la tranquilidad vecinal, lo que creo es un problema de mucha gente, de paranoia, de miedo, que el WhatsApp es un poco político. Sí, porque al final toda la gente se ahora está alimentando, ¿no? Yo siempre vivo en San Juan desde que tenía tres años, siempre he tenido mucho miedo de que entraran en mi casa, porque era un discurso que ya se daba desde pequeñita, ¿no?